Hola que tal mis amigos, como están? Yo soy Juan Pia Prueba, bienvenidos aquí a mi nuevo video en esta nueva semana comentarles que a partir del 1 de julio se está abriendo la cuarentena dinámica aquí en la ciudad de Santa Cruz y bueno, son más de 100 días que varias personas nos hemos encontrado encerrados y entre estas personas, las personas de la tercera edad son las que prácticamente han quedado bien cuarteladas ya porque ellos son uno de los sectores más vulnerables ante esta pandemia en esta ocasión les comento que he realizado una nota junto a mis padres, espero que les guste si les gusta el video, denle like, suscríbanse y bueno, compartan el video sin nada más que decirles, gracias por estar aquí, vamos junto a la nota de mis padres la verdad en la que estamos atravesando esta cuarentena de 90 días es ha sido lo más penoso, lo más triste quizás para nosotros de la tercera edad porque nosotros acostumbrados en nuestras vidas de tener ciertos movimientos, libertades para poder ir de un lugar a otro y con esta cuarentena nos hemos visto realmente reducidos a cuartelados lo cual nos ha provocado un estrés y viendo los medios de información de lo que sucede es realmente desesperante a lo cual realmente buscamos la forma, los pensamientos para ver cómo se puede solucionar solucionar porque acá no se trata de solucionar quizás lo económico ni lo político que es lo que está más abundando, porque ahorita más que todo se están dedicando más a la política que a ver los medios, cómo podemos encontrar para que la enfermedad sea más llevadera y pronto podamos salir de este realmente momento de estrés que atraviesa la humanidad esta cuarentena lo han necesitado todos los que han querido hablar y no los que nos buscaban a nosotros para ayudarnos o para tenernos en la calle hemos estado encerrando todos los días encerradas sin saber salir a la calle ni tampoco a la reja hemos estado encerrados como en un cuartel se está abriendo el tema de la cuarentena dinámica cómo lo ven las calles, cómo lo ve a la gente hay gente que está cambiando su estilo de vida en realidad acá en estos momentos esta cuarentena hace obligadamente a cambiar la forma de vida por necesidad, por falta de la economía que no alcanza todos esos bonos que nos han de alguna manera solucionado pero que no es lo más ideal entonces acá lo que hay que buscar para la humanidad especialmente para la cruceña es que no le falte la atención médica y que haya los suficientes médicos y hospitales como para que los pacientes puedan ir con toda tranquilidad hacerse atender la cuarentena ha hecho igual de que las personas cuiden más a sus seres queridos, a los niños, a las personas de la tercera edad en ese sentido realmente la cuarentena nos ha separado de alguna manera pues en vez de que la familia esté unida yo especialmente por la experiencia y los años que tengo más bien tendríamos que estar más unidos que nunca porque separados de nada nos sirve porque la angustia es tremenda especialmente ya para nosotros que hemos vivido tantos años verdaderamente nosotros nos hemos sentido mal a no poder llegar a donde la familia porque teníamos que caminar mucho no teníamos movilidad para salir porque no dejaban nadie nadie salir ni en movilidad ni nada ni tampoco salir a la calle a caminar ¿en las calles? ¿a la gente cómo la ven? ¿la gente está cuidándose? ¿no se está cuidando? alguna gente se está cuidando otras están saliendo a buscarse la vida para ir al mercado o comprarse alguna cosa para tener para la familia para hacerle toda su comida y todo lo que puedan hacerse porque si no ¿que de que van a vivir? Dios es grande y poderoso y por eso todavía nos tiene sanitos no nos tiene enfermos ni nunca nos vamos a enfermar porque Jesucristo nos cuida realmente las calles parece que no existiera la cuarentena porque se ve que está muy trajinada, muy transitada entonces uno se pregunta ¿a qué se debe? y uno saca conclusiones de que realmente la gente quiere salir ¿por qué? porque necesita ganar el pan del día para llevar a sus hijos que los chicos no hay que hacerles faltar el pan de todos los días ¿en todos sus años de vida alguna vez han vivido esto? así estar encerrado en su casa sin poder salir sin nada nunca, nunca, nunca hemos estado encerrados en toda nuestra vida nunca hemos estado encerrados siempre hemos estado haciendo alguna cosa pero no así encuartelado como estamos ahora y por eso es lo que pedimos a Dios que de una vez esto se reforme la verdad es increíble yo cuando ni en el cuartel me tocó realmente pasar estos momentos entonces resulta violento ¿por qué? porque uno está luchando contra las reglas que dicta digamos las autoridades que para no salir quédese en casa pero la cosa es preguntarse y nos quedamos en casa ¿y quién va a traer el pan para el sustento de nuestros hijos? entonces es cuestión de acá hacer un estudio minucioso y abrir la cuarentena estudiar de qué manera, de qué forma educar para que todas las personas cumplan con los mínimos reglamentos como ser llevar sus alcoholes llevar sus barbijos y mantener las distancias de persona a persona que eso sería digamos lo que lo mínimo que podemos hacer para prevenir el contagio inmediato ¿qué le pueden decir a las nuevas generaciones? ustedes que son unas personas con experiencia, todo de lo que se viene o de lo que han vivido lo que podemos decirles es que se cuiden y que no salgan mucho a la calle ni tampoco agarren una cosa o otra para hacer mal no, porque decimos que sea una familia bien y todo lo tengan en sus benditas manos no ahora como encuartelado otra cosa que se le puede decir a las nuevas generaciones es que esta pandemia nos enseña de alguna manera a valorar lo que es la familia debemos realmente, yo me doy cuenta de que hoy más que nunca la familia es lo más grande que podemos tener porque una familia dividida, separada ¿de qué nos sirve? de nada entonces, ¿qué debemos hacer las nuevas generaciones? ¿qué deben hacer las nuevas generaciones? es luchar para mantener siempre esa celular familiar más unida que nunca poner todos sus esfuerzos intelectuales y manuales y económicos al servicio siempre de ser más humanos de la humanidad y más que todo de su familia ya que nos dicen que nos sirve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.